...al arranque de este programa, el tema más importante de esta jornada, de este jueves 4 de agosto, es la asunción de Sergio Massa y de las últimas medidas económicas que anunció ayer y que van a implementarse, entendemos, a partir de las próximas horas. Está con nosotros el economista Sebastián Laza. Sebastián, muchas gracias por venir, muy amable. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, expectante sobre todo, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar. A priori, o en realidad en términos generales, ¿qué le pareció el discurso de Massa? Y si se quiere una medida más política, sobre todo considerando que la economía tiene mucho que ver con expectativas, ¿no? Son fundamentales las expectativas. Los anuncios, bueno, son interesantes, son potentes y se le dio un marco político de respaldo importante. Sí, tal cual. Que no había tenido Guzmán, ni había tenido Batakis. Lo que sí, bueno, siguen siendo expresiones de deseo. Hay que ver si esto se puede manifestar en la práctica. Porque es un gobierno, sacales si querés el año de pandemia, que realmente ahí no se pudo hacer algo muy ordenado. Pero después de la pandemia no se vio ni orden fiscal, ni orden monetario, no se vio orden en general, no se vio un plan. Massa parece haber anunciado un plan ayer o una especie de plan. Pero bueno, hay todo un pasado de este gobierno que no garantiza que eso se vaya a cumplir. Pero hay que reconocer que fue muy enfático y tuvo mucho apoyo de gobernadores. Falta el apoyo explícito de la vicepresidenta. Que para mí está igual, y esta es una opinión personal, en la medida o limitado, digamos. Cristina Fernández tampoco va a salir abrazando a Sergio Massa. Lo que hizo fue mostrar esa foto que conocimos, entiendo, el día de ayer. Ella en una punta, él en la otra, al mismo tiempo tomando distancia. Pero uno entiende que la mirada política puede ser que Cristina no sé si quiere acompañar, al menos en lo simbólico, este ajuste que está promoviendo Sergio Massa. Porque en definitiva es un ajuste, ¿no? Sin dudas. Y un ajuste muy fuerte. Cuando Massa dice que va a cumplir con la meta con el Fondo Monetario de 2.5% del Producto Bruto de Déficit Primario, indudablemente implica una desaceleración del gasto, porque hoy, si proyectamos los meses que quedan y calculamos ese déficit, está en el doble aproximadamente. Hoy está en el 5%. Está aproximadamente en el 5%. O sea, expliquemos, lo bajamos al llano, si le parece. El déficit es cuando vos gastas más de lo que te ingresa. Hay una meta que, de hecho, fue fijada en el presupuesto que se aprobó por decreto en este año, o que en realidad salió por decreto, porque no hubo consenso en el Congreso, que establecía un déficit del 2.5%. Pero hoy está en el 5%. Por lo tanto, en estos que quedan 4 meses del año, van a tener que meterle pata si quieren llegar al 2.5%. Es muy difícil. Se dice rápido, pero... Es difícil. El único anuncio concreto que hizo masa de reducción de déficit está relacionado con la quita de subsidios, a la luz, el gas y el agua. Que hay mucha plata ahí también. Claro, hay que ver esa... hubo toda una cuestión de inscripción hasta hace muy poco, para ver qué hogares quedaban con el subsidio y qué no. Hay 4 millones de hogares que ya dijeron, no necesito subsidio. Eso ya te da una pauta de que podés bajar algo de gasto público. Son 4 o 5 meses que quedan, te queda todo el resto de la administración pública, hay que ver dónde van a tocar, cómo van a tocar. El kirchnerismo ha sido bastante duro para aceptar ajustes, porque ellos tienen una lógica de entender que la economía es ponerle dinero en el bolsillo a la gente para que gaste. Entonces son contrarios a ajustes en el gasto público, porque ajustes en el gasto público es alguien se queda con menos dinero en el bolsillo. Claro. Eso se sabe. Entonces esa es la gran incógnita, cómo van a ser... Y la otra gran incógnita es el tema de lo débil que están las reservas del Banco Central. El Banco Central está con muchas reservas brutas, pero pocas reservas netas o líquidas, que es lo que te ayuda en la realidad a intervenir en el mercado. ¿Qué es lo que anunciaron ayer? Anunciaron un acuerdo con agroexportadores para que liquiden, pero no le han dado ningún incentivo, se especulaba, con una baja en las retenciones a exportadores de soja o al campo. Y no hubo ninguna confirmación al respecto. No hubo nada. A mí tampoco me queda claro con qué condiciones van a hacer ese adelanto de exportaciones y esas liquidaciones que espera el gobierno por 7 mil millones de dólares, porque no se anunció la posibilidad de que haya un dólar más alto, de hecho se hablaba del dólar MEP, para que se llevaran adelante esas liquidaciones del campo. Lo que uno entiende es que, o por lo que yo leí, es que van a continuar con ese dólar soja que ya anunciaron la semana pasada o la anterior. ¿Es tu misma percepción? Eso continúa, pero eso tenía un plazo hasta fines de agosto y no ha tenido mucha aceptación hasta ahora, porque el mercado, al ver semejante brecha cambiaria, el mercado especula con que va a haber un aumento del tipo de cambio oficial, entonces dice, ¿para qué voy a liquidar ahora si en breve el gobierno va a tener que devaluar? Claro, creo que el anuncio que hizo más ayer es no vamos a hacer ninguna devaluación por el lado del tipo de cambio oficial y vamos a fortalecer la reserva con ese famoso repo, que son préstamos de bancos internacionales para fortalecer reservas, pero también hay que tramitarlo, no es de hoy para mañana, hay que tramitarlo, se ponen de garantía, es una operación financiera compleja, que tiene un costo, o sea, básicamente hizo un anuncio con medidas que al mercado le gusta escuchar, pero que hay que ver si los puede llevar a la práctica, entonces hoy los mercados seguramente van a reaccionar bien. Usted dice que sí, que van a reaccionar de forma positiva a partir de las 10 de la mañana, recordemos, ponemos en contexto, el dólar después de una baja muy importante ha tenido dos jornadas consecutivas de suba, nuevamente el dólar blue, y hay toda una expectativa en función de lo que pueda pasar hoy a las 10, ¿no? Igualmente quedaron por debajo de lo que habían llegado la semana anterior y la otra, que estaban por arriba de 300, bastante por arriba, ahora están ahí orillando los 300 pesos por dólar, lo que de alguna manera es un guiño hacia este gobierno, como diciéndole, bueno, a ver, estamos esperando medidas lógicas y coherentes. Bien. Yo creo que los mercados no van a reaccionar mal ni hoy ni en los próximos días, pero bueno, van a estar siguiendo muy atentamente. Si se da este fortalecimiento de reservas, si se da algún anuncio concreto en materia de reducción fiscal, si se da algún apoyo explícito del ala kirchnerista a esto, y así, los mercados van a estar expectantes hasta formar una nueva expectativa, como vos decías al principio, el mercado es expectativa, la economía es expectativa, básicamente. Sobre todo la nuestra, ¿no? Cuando en otros países a lo mejor la política no incide tanto y estos vaivenes políticos en nuestro país, todo lo que pasa en términos políticos se traduce después en cambios económicos. Lamentablemente, ¿no? A uno le gustaría que fueran carriles separados. Incluso tenemos países en donde hay crisis políticas impresionantes y uno ve que la economía no tiene ningún tipo de modificación. No dices, ¿cómo hacen? Destituyen presidentes. Sí, sí, y la economía sigue su curso igual. Porque no se discute el fondo de la política económica. Por eso no sube el riesgo país. Hay países, Perú, por ejemplo, en un momento, el año pasado o el anterior, tuvo dos o tres presidentes en muy poquito tiempo, pero los mercados ya entienden que Perú cumple con sus obligaciones fiscales, con su deuda pública. Entonces el riesgo país no subió de 200, 300 puntos. Nosotros estamos en casi 3.000 puntos. Claro. O sea que, imagínate. Es muy difícil. Hay dos cosas que sí le pueden allanar el camino a Sergio Massa, que es, como usted bien decía, la segmentación de tarifas, en donde ahí vos ya tenés dinero contante y sonante, mucha plata que va a ingresar de aquellos que o no acceden a los subsidios o deciden porque tienen ingresos altos o simplemente no quisieron llenar el formulario, que de esas personas hay un montón, mucho más de lo que uno piensa. Y otra cosa que le puede llenar el camino es que arrancan meses de temperaturas más elevadas y, por lo tanto, esa dependencia que teníamos de gas que venía del exterior y que estaba implicando una sangría muy importante de dólares en el Banco Central puede llegar a calmarse. Y quizás esas dos cuestiones signifiquen una base para arrancar, que me parece que no es menor. Sin dudas, eso ayuda, pero no olvidemos que más de la mitad del gasto público se lo lleva el sistema previsional. Aproximadamente el 60% del gasto público se lo lleva el sistema previsional y es muy inflexible a la baja. De hecho, Fernández ha venido haciendo un ajuste porque, salvo las jubilaciones mínimas, el resto de las jubilaciones está aumentando por debajo de la inflación. O sea, Fernández venía haciendo alguna especie de ajuste. Es muy difícil tocar por ese lado. Muy difícil, sobre todo con jubilaciones tan bajas. Es muy difícil y eso se lleva el 60% del gasto público. Estamos hablando de más de la mitad. En los subsidios se puede recortar, pero no sé si va a alcanzar para llegar al 2,5% de déficit primario. Todos esos cálculos se van a ir haciendo en los próximos meses y van a ayudar a formar esa nueva expectativa sobre las medidas de masa. Pero lo que más rescato es el apoyo político. Es diferente, es superior al que tuvieron Guzmán y Batakis. Batakis estuvo muy breve, pero Guzmán intentó hacer cuestiones así, con cierta racionalidad económica, pero tuvo tantos palos en la rueda que se terminó yendo. Creo que Massa tiene un niño mayor. Claro, muy poquito tiempo. No se puede medir una gestión por tan poquito tiempo. Hablando de la Silvina Batakis no alcanzó a anunciar prácticamente nada. No, 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 creo que no. Bueno, eso fue una estrategia realmente muy mala de este gobierno. Una falta de estrategia, me parece, claro. Pinta de cuerpo entero o cierta improvisación que tienen. Claro. Bueno, Sebastián, estaremos expectantes a qué es lo que vaya ocurriendo y te agradecemos mucho que puedas explicarnos estas medidas de ayer. Les agradezco a ustedes. Muchas gracias.